Google y Microsoft están trabajando juntos para evitar la pornografía infantil en sus buscadores, en sus motores de búsquedas. Pero lo que pasa, mucha gente dice que esto es un buen paso, pero muchos expertos dicen que la mayoría de este tipo de pornografía ilegal no está en Google, ni tampoco en el motor de búsqueda Bing de Microsoft. Está en redes privadas, digamos, usuario a usuario. Así que sí, esto es un buen paso, pero no la mayoría de este tipo de pornografía se encuentra en estos motores de búsqueda. La mejor manera yo creo que para poder evitar de la mejor manera posible el abuso infantil fue de la manera que lo hizo estos ingenieros con la niña de Filipinas, que crearon realmente un avatar ficticio para poder agarrar a ciertas personas que estaban interesados en tener relaciones con niños. Algo que me parece absolutamente trágico, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.